Necesaria en algunos puntos neurálgicos para la movilidad es la señalización. Es por ello que se vienen adelantando en Urrao por parte del Consorcio Vial de Antioquia la demarcación, que aparte de estipularse como necesaria en la ley, es fundamental para evitar accidentes. Como ustedes pueden verificar en este trayecto vial, se ha hecho la ubicación de señal vertical donde se establecen límites de velocidad y cercanía a centros educativos. También se ha hecho una demarcación de señalización horizontal, pintando los reductores o policías, demarcando cebras, demarcando zona escolar. Se inició con la intervención desde el reductor que está ubicado en Azogur. Desde ese punto hacia el municipio de Betulia podemos ver que en la zona del Volcán, en la zona de la San José, en la zona de Pringa-Mozal, ya hay demarcación horizontal y vertical. En esta vía de Urrao a Betulia hay ingresos a varias vías departamentales e intermunicipales, además de instituciones educativas rurales que al ingreso y salida generan una influencia importante de peatones, por lo que es necesaria una señalización adecuada. Donde se hizo una intervención efectiva, tenemos centros educativos con alto riesgo o alta probabilidad de materialización de un accidente de tránsito. Se solicita encarecidamente a la comunidad, protejan lo que es para ustedes, cuiden y tengan sentido de pertenencia con estos elementos, porque los mismos garantizan efectivamente la protección de la vida de cada uno de los actores viales. Me ha parecido muy importante y quiero felicitarlos porque esto lo necesitábamos hace mucho rato, que los niños se capaciten, cómo deben de manejar esta vía que es muy peligrosa en la hora de salir de la institución y que ha sido de suma importante porque la cebra no la teníamos acá y que ya ellos están adquiriendo más conocimiento, qué bueno que vinieran y los capacitaran a ellos porque vemos que ellos todavía, y mucha gente no tiene suficiente conocimiento de que uno debe circular al contrario de los carros y la gente siempre va por donde van los carros, entonces ahí es donde están ocurriendo tantos accidentes en esta vía. Como ha argumentado el secretario de Tránsito del municipio, aún faltan acciones y el mejoramiento de la infraestructura vial en algunos tramos, pero estas actividades y trabajos fortalecen el desarrollo de acciones en pro de la movilidad segura. Tránsito del municipio,